Música Muy buenas chicos que tal mi nombre es Vire y hoy os voy a enseñar a como hacer digamos la llave de invocación Son en total como unas 5 piezas vale que están alrededor del mapa Y lo que digamos como se consiguen son siempre con los tentáculos Y os voy a enseñar las localizaciones de digamos ciertas piezas para encontrarlas Para que sirve la llave de invocación seguramente sirva para el easter egg final Y también para digamos ir al pack a punch Así que si queréis saber como abrir y como digamos llegar al pack a punch Primero tenéis que hacer estos pasos y seguidamente os subiré otro vídeo de como digamos llegar al pack a punch Y como mejorar un arma así que tenéis el vídeo abajo en la descripción y todo eso Y si no pues espérate a que lo suba así que sin ningún problema Estará todo abajo en la descripción y si tienes alguna duda todo estará abajo en la descripción Madre mía como me repito por favor Como veis aquí estamos con los tentáculos estos de este juego que son demasiado raros Así que ahí os marco y os señalo donde y como llegar a digamos a las localizaciones De ciertas piezas ya que son un poquito complicadas de encontrar y todo eso Así que espero que os haya gustado el vídeo Os dejo con un poquito de musiquita Hasta la próxima Adiós Deja un like Suscríbete si no lo estás Adiós ¡Suscríbete si no lo estás ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete si no lo estás!